Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar No hay nada más dulce en baile, ni hay quien viva de ilusiones Y si oposcan por lo que hace, yo también quiero nadar ¡Aquí! 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 ¡Torre de Camacho! Hace más que el traguito, hermano, hace más que el traguito De tequila con Pacoce No me gustan las macuernas ¡Rivalas viejas, grintonas! A mí se me hace que sí les gusta a Pacoce A veces si, con estos gritos Dicen Imagínate Si así gritan aquí ¿Cómo gritarán? ¿Cómo gritarán viejo? Allá Imagínese bien Mi querer a dos a un tiempo El decir a dos amores Tres, cuatro, cinco Pero te acabo de pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué me vas a dar No hay quien viva de ilusiones Y si otros dan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar No te deseo mal Porque no hayas luchado A lo mejor temprano yo no era el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida En una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Y no nomás tus ojos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón a creer Que guardan los secretos Que son lo que yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Ya no vas a poder Ya no vas a poder Y si no vuelvo Pues que no vuelva A liga su chica Pa' que se me quita No te deseo Pa' que te hayas marchado Algo que tu deprano Yo lo he reivindicado Que fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no te vas a sentir Por lo que vivimos No se olvida en una tarde Y te agradecerá Para recuérdate Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi La noche es siempre Y yo no querés Que guardan los secretos Que son lo que yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Y no ya te perdí la fe Y si no vuelve dicen Es porque no tienen Para el pasaje La cabrona vieja Y si la veo Y tengo más Que con la cita Que van a platicar de mi Y van a preguntar también Pero que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Que van a platicar de mi Las noches se han sido aquí Que guardan los secretos Que son lo que yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Esa noche Nos vamos a ir